Estamos de vuelta en su matinal a media mañana y qué mejor como el matinal que se preocupa de la salud de todos los ariqueños y especialmente que este es el mes del corazón. Y para eso nos encontramos con el cardiólogo de nuestra ciudad de Arica, Parinacota, Julio Rodríguez. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días, gracias por la invitación. Cuéntanos, este es el mes del corazón. Nosotros quisiéramos saber cuáles son las enfermedades del corazón más frecuentes. Bueno, definitivamente la hipertensión arterial es la enfermedad cardiovascular más frecuente. Uno habla de la hipertensión, pero nunca algunas personas no la asocian con el corazón. ¿Tiene que ver mucho? ¿Van muy unidas una con la otra de la mano? Sí, o sea, quisiera primero nombrarte las otras enfermedades que son prevalentes. Sería importante. Esas son prevalentes en Arica y Parinacota, pero también en toda la región de Chile y por lo general en el resto de los países más o menos se mantiene una tendencia similar. La hipertensión es la enfermedad cardiovascular más prevalente. Después debemos considerar la enfermedad isquémica del corazón, o sea, en parte de las enfermedades coronarias del corazón. También tenemos las arritmias cardíacas, tenemos las enfermedades valvulares y, por supuesto, en el área pediátrica también existen las cardiopatías congénitas. La cardiopatía congénita, como estamos hablando hace un momento, es, por ejemplo, hay unas personas que usan como jerga el soplo. ¿Tiene que ver un poco con esto que tú me estás mencionando? Sí, el soplo, digamos que es el primer signo con el cual el médico puede sospechar de que el niño nació con una cardiopatía congénita. Ese es un sonido, no se detecta con el electrocardiograma, sino la detección principal es por el estetoscopio, por la ocultación cardíaca del niño. Entonces, el médico, al ocultar el pecho del niño, él va a escuchar un sonido que es distinto al sonido normal del corazón. ¿Cómo sería ese sonido? Te lo voy a decir, va a sonar un poco cómico, pero el corazón suena en dos tonos y el sonido es tum-tum, tum-tum. Eso es lo que va a escuchar la ocultación. Cuando es un soplo, se escucha un sonido así, tum-tum. ¿Como un soplo? Tú, exactamente, por eso se le llama soplo. Y hay distintas tonalidades, distintas ubicaciones. Aparte de detectar este primer síntoma, ¿se delega al niño un tratamiento? ¿Se hacen algunos exámenes para saber qué tipo, aparte del soplo, ¿tiene que ser el mismo o hay distintos tipos de soplos en los niños? Sí, exactamente. Recordemos que existe un soplo que se catalogan como soplos inocentes. Soplos que realmente, desde el punto de vista fisiológico, no se consideran una patología. O sea, no tendría mayor trascendencia. Exacto. Entonces, normalmente el médico tiene ciertas características, un soplo muy leve. Y el médico, por ejemplo, de atención primaria, ante la duda, él consulta con el área de cardiología. Ahora, nosotros tenemos en el hospital una cardióloga pediatra y la cardióloga verifica, evalúa, verifica si es un soplo que tiene mucho significado. Y entonces, el estudio que es, digamos, estrella para este tipo de diagnóstico es el ecocardiograma doble. ¿El doble? Sí. Allí, prácticamente con un 100%, casi que con un 100% de seguridad, tú puedes obtener el diagnóstico preciso de que cardiopatía con genital se trata. Y ahí viene lo que es el tratamiento. Es verdad que hay como una especie de personas que dicen que el soplo dura un tiempo y en lo largo de la vida se pasa. ¿Eso es así o no es tan así? Eso puede ocurrir con los soplos inocentes. Ah, ok. Sí. En el caso de la enfermedad, como dices tú, la hipertensión. Como dije anteriormente, las personas no saben que si tienen hipertensión o diabetes o alguna patología, pueden ir asociadas con el corazón. Sí, claro. Es importante recalcar que la hipertensión no es una enfermedad cardíaca. Ok. O sea, ella no se genera en el corazón. Ok. Ella se genera en las arterias. Entonces, es más una enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿por qué al final la hipertensión termina dañando el corazón? Porque la presión es alta prácticamente, es una enfermedad sistémica. Ok. Entonces, hay una presión alta prácticamente en todas las arterias del cuerpo humano. Tanto arterias pequeñas como arterias de mediano y gran calibre. Entonces, todas esas arterias al final provienen de la arteria madre, que es la arteria aorta. ¿Y de dónde sale la arteria aorta? Del corazón. Mira. Ya. Entonces, esa presión que está en las arterias en forma retrógrada se transmite al ventrículo izquierdo del corazón. Entonces, el ventrículo izquierdo se ve forzado en su trabajo. Claramente. Tiene que bombear sangre contra una presión mayor y, por lo tanto, el corazón empieza a hipertrofiarse, empieza a aumentar de tamaño. Y cuando ya llega un momento que pasan años, supóngase que el paciente no tiene un tratamiento adecuado, pasan años con ese problema, el corazón sigue hipertrofiándose. Muchas veces ocurre que empieza entonces no a hipertrofiarse, a engrosarse, sino a dilatarse la cavidad. Y cuando empieza a dilatarse la cavidad, el corazón empieza a perder fuerza y poco a poco la persona empieza a caer en insuficiencia cardíaca. Y eso son personas que no van a un tratamiento, son personas que no tienen ni idea. Porque hay personas que se dejan estar, como nosotros siempre estamos recomendando, vayan al doctor, háganse chequeo. ¿Cuáles son los síntomas para detectar que uno podría hacer...? Lamentablemente, la hipertensión arterial, digamos, estadísticamente, hasta en un 70% es asintomática. El paciente no siente absolutamente nada. Mira. No siente nada. La única forma es ir yendo al médico y haciéndose un chequeo. Sí, sí, exacto. Por eso, entre otras cosas, en la parte de... En la última pregunta, quiero hablar un poco de cómo el paciente puede hacerse el chequeo preventivo. Claro. Pero, definitivamente, todas las personas adultas, yo diría después de los 30 años, debería hacerse una pesquisa de hipertensión arterial. Por cierto, una enfermedad asintomática, claro. En ese 30% de pacientes que sí tienen síntomas por hipertensión arterial, ¿cuáles serían los síntomas? El principal es el dolor de cabeza. Y por lo general, el dolor de cabeza es occipital. En la parte posterior de la cabeza, hay una presión, a veces esa presión pulsátil. O sea, sientes el dolor de cabeza, pero como... Ese dolor se transmite al costado, como que la venita de acá, como que se mueva fuerte. Sí, te pulsa, te puede pulsar. Y aparte de eso, ese dolor aquí en la nuca se puede transmitir a toda la cabeza. ¿Y eso es puntualmente un día o es una secuencia varios días? Sí, por lo general, si la persona persiste con la presión alta, por lo general el dolor de cabeza puede durar varios días. Y muchas veces es un dolor que no se calma fácilmente con un medicamento para cetamol. ¿Uno podría confundirlo con una migraña, por ejemplo? La migraña tiene unas características distintas. Porque es un dolor que por lo general es más intenso, por lo general es de media cara, te involucra el ojo. Es bueno preguntar todo esto, porque es el mes del corazón. Porque a veces uno puede estar sufriendo, puede sufriendo un infarto, no tiene idea porque lo asocia con un dolor de cabeza normal. O con una migraña y eso se me va a pasar. Hay unos síntomas adicionales que a veces tiene la persona hipertensa. Por ejemplo, hormigueo en las manos. Que son síntomas que son un poco atípicos, pero se presenta así, hormigueos en las manos, en los brazos, y resulta que es la presión alta. Y tienes, por ejemplo, otros casos que llaman tinnitus, que es el sonido, el zumbido en los oídos, como el pitito. Ese también puede ser un síntoma de hipertensión. ¿Pero eso puede ser distinto o pueden ser los tres tipos de síntomas? Sí, la persona puede tener dolor de cabeza, zumbidos en los oídos, y parestesias o adormecimiento en las manos. ¿Qué es lo que es la parestesia? Ese adormecimiento en el brazo. Ese adorme el brazo de repente. Pero solamente son los brazos. Los brazos o las manos. Ok. Como te digo, ¿cómo evitar este tipo de situaciones yendo al médico, haciéndose chequeo, ante estos síntomas que tú estás manifestando? Por eso este es el mes del corazón. Sí. Para estar preparando a la persona, insuviéndola y evitando esta situación. Lo que puede impactar más que todo, en forma significativa, a la disminución de la prevalencia de la hipertensión en la población chilena, es hacer la prevención de la hipertensión desde la niñez. Desde Chiquitito, dice. Efectivamente, porque recordemos que la hipertensión es una enfermedad multifactorial. Hay una predisposición hereditaria. Por lo general, la persona que es hipertensa es porque, por lo general, su papá o su mamá o sus tíos o sus abuelos han sido hipertensos. No siempre es 100% así, pero en la mayoría de las veces sí uno ve un hilo hereditario. Entonces, ¿qué pasa? Pero no basta con la herencia. Faltan los otros factores, que son los factores que nosotros llamamos ambientales. Entonces, ahí tenemos el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, el aumento de la sal en las comidas. Entonces, todo eso en su globalidad le dan la chispa para que se genere la hipertensión arterial. Sí, ahora, ¿por qué yo digo que hay que empezar en la niñez? Porque precisamente nosotros tenemos que promocionar y que haya una actividad física importante en los niños que de una vez, sabes que los niños consumen muchos alimentos procesados y comidas, chatarra, etcétera, que contienen alto contenido de sal. Y azúcares también. Sí, por supuesto. ¿Pero la hipertensión va asociada solamente con la sal? Fundamentalmente con la sal y con los azúcares estaría, si esos azúcares aumentan el peso de la persona. Entonces, la obesidad se sobreagrega sobre la aparición de la hipertensión. ¿La diabetes también va asociada a que uno pueda enfermarse del corazón también? Por supuesto, por supuesto. La diabetes es una enfermedad metabólica con aumento de los niveles de glucosa en la sangre y puede dañar las arterias coronarias y las arterias en general. O sea, produce un proceso de ateroclerosis acelerada. Prácticamente las arterias se van envejeciendo con más rapidez. Ahora, el problema es que cuando usted me habla de un hipertenso, por lo general el hipertenso no es hipertenso aislado o hipertenso. O sea, por lo general vienen muchas veces con un combo. Entonces tenemos el hipertenso diabético, el hipertenso que fuma, el hipertenso que es sedentario, el hipertenso, me explico, esas asociaciones. Entonces, eso hay lo que nosotros llamamos sinergismo. O sea, tenemos a la hipertensión como un factor de riesgo cardiovascular. Tenemos, por ejemplo, el diabético que no es hipertenso y es un factor de riesgo adicional. Pero cuando usted combina esos factores de riesgo, digamos, la morbid mortalidad es superior. O sea, el factor de riesgo de muerte es más alto. Exactamente. ¿Otras enfermedades que vayan a asociar al corazón? Como tú dices, el sedentarismo, la mala forma de comer. O solamente estas tres que tú mencionaste, que sea congénito, la hipertensión y la diabetes. Bueno, debemos primero saber, me habías preguntado primero cuál es la enfermedad más prevalente de la hipertensión, la enfermedad isquémica del corazón, las arritmias cardíacas, las enfermedades valvulares. Te nombré también las cardiopatías congénitas. Ahora, cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular, los factores de riesgo cardiovascular tradicionales son, otra vez, la hipertensión arterial, que además de enfermedad, se convierte en un factor de riesgo cardiovascular. Tenemos la diabetes mellitus, el tabaquismo, la dislipidemia. El tabaquismo. Para las personas que fuman y que uno le dice que no fumen, no, si no pasa nada. Pasa, ¿cierto? Sí. La dislipidemia, cuando hablamos de dislipidemia, hablamos de colesterol alto, triglicéridos alto o colesterol bueno bajo. ¿Ya? Porque recordemos que existe un colesterol bueno y uno malo. Entonces, el colesterol bueno, el colesterol bueno, que llaman HDL, bajo, también es un factor de riesgo. Ahora, otro, la obesidad está asociada con enfermedad cardiovascular, el sedestarismo está asociado a eso también. Qué bueno saberlo. Ante los síntomas, como tú mencionaste hace un rato, el dolor de la parte de acá, de la cabeza, de la nuca, el zumbido, pero también hay otros síntomas que uno puede detectar que puede ser víctima de algún tipo de infarto para ir a una asistencia pública. Sí, yo pienso, me estarías hablando en este momento de lo que son los signos de alarma. Claramente. Los signos de alarma, fundamentalmente, y, perdón, cuando hablamos de los factores de riesgo cardiovascular, ¿por qué los llaman factores de riesgo cardiovascular? Es como nosotros decimos, todos los caminos conducen a Roma. ¿Y qué significa eso? Que, finalmente, el evento final de toda esta cadena va a ser o el infarto agudo del miocardio o un ataque isquémico cerebrovascular. Mira. ¿Ok? O inclusive hemorrágico cerebrovascular. Eso es lo que estamos hablando, que algunos síntomas son muy parecidos a la siguiente cerebrovascular, que aquí en Chile decimos así. Sí, entonces, ahora, en lo que respecta a la sintomatología, los signos de alerta es, por lo general, que existen síntomas atípicos, pero te voy a hablar primero de los típicos. Cuéntame. El dolor típico es el dolor del pecho, pero no en cualquier parte del pecho, porque mucha gente dice, oye, se alerta porque tiene un dolor a algún costado. No, digamos a algún costado, por este lado, por la parte superior del tórax. No, el dolor típico de una enfermedad coronaria con ajina de pecho y sospecha de infarto es aquí en el centro, en la zona retroexternal, nosotros llamamos esto, es en la parte baja del tórax, aquí, en todo el centro. El dolor es un dolor que es más una presión, es tipo opresivo, como que estuvieran pisando a alguien sobre el pecho. Como que la persona está cansada. No, como que están presionando sobre el pecho, como una plancha sobre el pecho. Muchas veces acompañada de ardor. El ardor es importante, el ardor en el pecho, aquí en todo el centro. Algunas veces la persona siente que le están ahorcando, que le están apretando en el cuello. A veces se presenta el dolor en la mandíbula y algunas veces se transmite, por lo general, al brazo izquierdo. ¿Ya? Entonces, ahora, hay dolores también que son atípicos, que efectivamente hay personas que pueden tener un dolor epigástrico en la parte superior del abdomen y pudiera ser inclusive un infarto. Pero esos son casos atípicos. Ahora, por lo general, el dolor del corazón no es aquella, oye, me duele, sí, me duele fuerte, pero el rostro de la persona, tú ves que está todavía sonriente. No, el dolor del corazón, por lo general, le quita la sonrisa a cualquier persona. Claro. Porque por lo general se acompaña de palidez, de sudoración, de sudoración, una sudoración fría y profusa. ¿Me entiendes? O sea, es algo que ya, que realmente la persona siente que... Es como si una persona se fuera a descompensar. Sí. Así es, ese es como el síntoma. Algunas veces se acompaña con respiración corta, de falta de... Como cansada. La diferencia de estos síntomas con el accidente del cerebro vascular, porque son muy parecidos, el hecho que el accidente del cerebro vascular a la persona le cuesta hablar y tiene lapsus. ¿Esa es la diferencia de los síntomas que tú me estás nombrando? La sintomatología de un ataque cardíaco es muy distinto al cerebro vascular. Porque el cerebro vascular son síntomas de tipo neurológico. Por ejemplo, la persona estaba hablando bien y de repente empezó a hablar raro. Empezó a mover como si estuviera ebrio. O sea, que la lengua no la puede controlar. Por otra parte, empezó a notar que no podía mover un brazo o una pierna, por lo general de un solo lado. O sea, no mueve el brazo derecho y la pierna derecha. No la puede controlar. No puede caminar. Algunas personas pierden el conocimiento, inclusive. Con un accidente cerebro vascular. Pero, por lo general, el síntoma es motor. No puede hablar. No puede mover un brazo o una pierna. Para que las personas estén pendientes de su caso. Ese es el síntoma. La persona, podemos decir un poquito en su ignorancia, por eso están acá los especialistas, de explicarles que es diferente el accidente cerebro vascular, los síntomas, con lo que uno puede ser un infarto o un preinfarto. Claro. Sí. Una cosa que quiero aclarar. Existen, recuerden que ahí existen ataques isquémicos cerebrovasculares que son de tipo isquémico, es decir, trombótico. Un trombo ocluyó una arteria cerebral y entonces no pasó el flujo de sangre y los síntomas son los que se le acabo de describir. Pero existen también los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Mira. Que también en gran parte de ellos uno de los grandes culpables es la hipertensión arterial. Mira. Entonces en ese caso se rompe un vaso sanguíneo y la persona no solamente puede tener estos síntomas de déficit que yo le mostré, sino que también puede tener, por ejemplo, un gran dolor de cabeza en forma súbita. Te das cuenta que hay muchas cosas que son como similares y es bueno que acá estés tú, Julio, explicándole las diferencias y los síntomas para que uno, en caso de cualquier situación o usted tenga un familiar en su casa que sufre estos síntomas, lo lleve raudamente a una asistencia pública para que puedan solucionar esto de una u otra manera o atender a la persona de la mejor manera porque estos son de riesgo vital, claramente. Las actividades que vienen esta semana, Julio, con respecto al mes del corazón. Sí, bueno, precisamente tenía un encargo de la, quien es coordinadora del programa cardiovascular. Recordemos que el programa cardiovascular es un programa que lo llevan en conjunto el Servicio de Salud de Arica y la Ceremi de Salud de Arica. Así es. Entonces se coordinan y ahí es importante saber que hay un llamado a la población para que se realice el examen de medicina preventivo. Eso lo hacen en todos los CEFAM, en la atención primaria y también en el CEFAM de putre. ¿Ya? En eso se hace una pesquisa de factores de riesgo cardiovascular. El examen es gratuito. ¿Ya? Y allí están incluidos todos los pacientes que son beneficiarios de FONASA. Pero también las que son beneficiarios de ISAPRE también pueden hacerse examen preventivo porque eso lo contemplan una vez al año a cero. Así es. Ya. Y también tenemos que tener en cuenta que existen unos puntos que se llaman puntos extramurales que son organizados por la Dirección de Salud Municipal en distintos puntos de la ciudad. Pero ellos normalmente indican, por lo general lo hacen en el agro, en el terminal del agro o lo hacen en el registro civil. Ellos anuncian dónde lo hacen. Bueno, Julio, muy amable por acompañarnos en el matinal. Muy interesante la entrevista. Así que a cuidarse. Este es el mes del corazón y por julio nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. La vida es para vivirla mejor. Cualquiera podría pensar que Juan y Ana no están haciendo nada. Hola, Murcillas 12. Mañana es tu...